¿Qué es el número de salta? ¿Qué es el número de salta? Y a partir de ahí empezar a seguir construyendo lo que es la república. Así que bueno, hay una página web, hay páginas en Facebook donde pueden encontrar. Y una idea es que se sumen y que aporten a su galito de arena para seguir fortaleciendo la democracia.